Hola a todos, soy Paul. Este es mi primer vídeo en el canal y básicamente subiré vídeos contando mis experiencias en los viajes y cosas que pasan. Ahora mismo me encuentro en Alaska, Estados Unidos y básicamente he empezado esta aventura, he empezado a subir vídeos a YouTube porque quería expresar todas mis aventuras y todo lo que vivía en estos países y para grabarlo. Así que ahora mismo me encuentro en una ciudad llamada Nenana, situada a una hora de Fairbanks, que es como un punto importante con el aeropuerto internacional en Alaska. Tengo 19 años, he acabado el bachillerato y ahora empezaré la universidad, pero estoy haciendo como un año sabático y aquí estamos en Alaska. Llevo un mes ya aquí viviendo y la verdad es que la cosa pinta bien, pero el frío no es normal. Durante este año sabático he hecho otras aventuras, un interraíl y otros viajes a Marruecos y a Irlanda. Si queréis puedo hacer un vídeo explicando detalladamente cada uno de esos viajes, pero ahora nos centraremos en Alaska y todos sus rincones increíbles y lo que estoy viviendo en este país. Así que como veréis este vídeo es como una introducción a mis aventuras y a todo lo vivido y lo que viviré. Ahora pondremos unos clips cinematográficos épicos para empezar a explicar uno de los factores más importantes de Alaska. El frío. El frío, la temperatura. El invierno en Alaska es frío. La verdad es que sí. Pensaba que no era tanto, pero es frío. Ahora mismo estamos a unos menos 25 o menos 26 grados. Esta mañana estábamos a menos 40 y las manos y todo el cuerpo en 10 minutos afuera no lo puedes ni mover. Así que básicamente lo que hacemos para la ropa que se usa aquí en Alaska, uno se viste por capas, es decir, cada capa es un ahiante y más protección al frío. Así que yo ahora mismo tengo la chaqueta, una sudadera y una térmica. Tampoco es tan excesivo, pero por ejemplo en diferentes situaciones, tormentas de nieve y viento, se necesitan más capas. Y por lo que hacen los pantalones, pantalones de esquí, un chándal y unos pantalones térmicos. Y botas, unos descansos y unos calcetines buenos. Y también a veces se usan unos calentadores, unos calentadores que lo que hacen es con el oxígeno, la reacción del oxígeno, tienen unas piedras dentro y produce una calor que flipas y nos mantienen perfectos durante todo el día. Para que veáis el efecto de la temperatura a menos 40 grados, haré un timelapse mañana, seguramente o cuando haga un poco más de frío, de mi cara sin hacer nada, como se va congelando y queda totalmente blanca todo el pelo y las pestañas, todo. Es brutal. Este mes llevo aproximadamente unos 28 días. Vine el 3 de febrero, creo, más o menos. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido motos de nieve por Alaska. En Alaska hemos estado ayudando a personas con los perros, el dogmashing, que la verdad no lo conocía y es increíble. Tengo la lista aquí para no olvidarles. También he hecho el típico experimento de lanzar agua al cielo, agua hirviendo, a ver qué pasaba. Os dejaré el vídeo a continuación para que veáis cómo queda. También hemos podido ver animales, mousse, águilas, de todo, la verdad. Nos dicen siempre que hay lobos por aquí por las noches. La verdad es que no hace gracia. Aquí podemos ver huellas de mousse. Es el alce. La verdad, un animal brutal. Os dejaré ahora mismo aquí una imagen. Cuando lo grabé, flipé. También hemos podido fotografiar las increíbles auroras boreales. Lo que pasa es que todavía no las he podido ver. Las he visto, pero eran de color blanco. Era increíble, pero no con su color verde, porque no tenían suficiente. Y también hemos estado viendo partidos de baloncesto de la escuela de Alaska, en Nenana, y también, bueno, supermercados y la típica vida de Alaska. Que haré un vídeo seguramente explicando todo. La comida en Alaska y toda la cultura interna del país. Pero más adelante. Verdad, nunca había hecho vídeos al estilo vlog, blogueando, hablando a una cámara. Pero me parece divertido y creo que me iré adaptando. Así que, vamos allá. Esta es mi casa. Aquí la llaman cabin. Y la verdad es que está muy bien. Pequeña, cocina. ¡Gracias! Bueno, vamos allá. ¡Muy bien, chien! 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 Gracias por ver el video.